la expectativa versus la realidad puede ser bastante diferente porque muchas veces uno espera cosas de ciertas cosas y en la imaginación pueden ser bastante buenas pero cuando esto se lleva a la realidad puede ser bastante horrible y decepcionante ya sabes como millones de cosas como tu vida en general nada pero en serio puede ser bastante horrible de vez en cuando cuando uno espera algo cuando te dicen te voy a comprar algo un regalo de navidad o algo asi y uno piensa una playstation 5 o algo bastante cool y te dan una calceta osea esa es la realidad y es horrible asi que hoy vamos a ver un montón de imágenes que uno espera que sean una cosa y terminen siendo algo completamente diferente por lo general bastante decepcionante asi que vamos a empezar por esta primera imagen aqui tenemos la foto de una super luna ya sabes la famosa super luna que cuando uno la escucha dicen oh hay una super luna en las noticias y todo el mundo esta diciendo y te mandan fotos y uno cree que va haber una luna gigante asi mas o menos y resulta que cuando sales afuera terminas viendo algo asi lo cual es bastante decepcionante porque yo nunca en mi vida he visto una super luna que sea asi de grande y creo que nadie en la historia del mundo ha visto una luna asi creo que es mas photoshop que de hecho luna de verdad pero si es decepcionante la realidad aqui tenemos una chica bastante atractiva durmiendo porque todos en nuestra cabeza cuando dormimos cuando estamos durmiendo en el metro ya saben que nos quedamos dormidos en el bus o donde sea pensamos que nos vemos super guapos cuando estamos quedándonos dormidos osea como que yo no me quedo dormido asi en mi cabeza osea casi parezco modelo durmiendo pero la realidad es algo mas asi aja asi es mas real la vida algo asi como aqui tenemos una persona que compro esta paletita de piolín al parecer y la cajita afuera te dice como va a ser la paletita pero la realidad es bastante diferente y tenemos una especie de violín como en drogas o algo asi como que esta como digan no a la droga aqui al parecer esta persona pidio un disfraz de bob esponja osea encargo un disfraz de bob esponja online y la foto mas o menos prometia algo asi un disfraz de bob esponja bastante cool y cuando llego el producto eh llego algo mas o menos asi lo cual de hecho creo que esta hecho de de esponjas de hecho si creo que son un monton de esponjas cuadradas ok no pero hay una gran diferencia entre lo que promete el anuncio y lo que te manda el anuncio ok esta persona queria que su perro tuviese un corazon en el trasero no me pregunten porque esa persona queria eso pero al parecer queria mirar el trasero de su mascota y decir oh por dios un corazon y la persona que envio esto al peluquero de perros o algo asi le envio esta foto como referencia ya saben para hey quiero un corazon en el trasero de mi perro aqui hay una foto de referencia el peluquero hizo su trabajo correctamente pero este es el resultado lo cual es bastante bastante diferente a la expectativa porque es un corazon bonito y aqui es como al reves como que le corto el trasero en forma de corazon pero claro dejo demasiado expuesto al perro pero si hay una gran diferencia ok aqui tenemos una especie de producto que es como para hacer que tus huevos tengan una forma de calavera y la expectativa obviamente es una calavera bien bonita con tocino ahi como para generar una calavera o algo asi y nope al parecer el resultado es una especie de alien naciendo algo asi como un alien asi como saliendo de una caja asi como que bastante diferente la realidad de la expectativa otra cosa horrible de la realidad versus la realidad osea la expectativa versus la realidad es cuando uno compra cosas online por ejemplo esta persona vio esta polera de este tipo musculoso y dijo oh por dios me voy a comprar esta polera para verme musculoso y que la gente me diga oh por dios que genial es musculo y las chicas digan oh por dios pero cuando a esta persona le llego el producto a la casa mas parece vestido que de hecho si parece mas vestido que polera y me encanta que el tipo igual se saca la foto igual se saca la foto y dice ok me costo dinero esto asi que puta selfie ok todos alguna vez hemos rentado una casa de verano o hemos rentado un airbnb o hemos rentado algun hotel ya saben porque quieres pasar tus vacaciones o pasar un rato agradable y uno para ver que tan bien es el lugar uno se basa en las fotos que publican en internet osea obviamente y uno si ve esta foto ve una una casa bastante bonita con una piscina osea bastante bonito y uno dice vale yo quiero la casa tiene una piscina osea cool y luego ve la segunda foto y dices me convenci me convenci me voy a esta casa con una piscina osea quien no querria pasar unas vacaciones ahi quien no querria pero la realidad es bastante diferente bastante mas horrible y como podemos ver la persona que hizo el anuncio no mintio osea lo unico que hizo es sacar la foto desde este punto de vista para que pareciera que la piscina es de esas piscinas grandotas pero bueno tecnicamente la persona no mintio pero si es una hija de su madre porque obviamente parece una de estas piscinas grandes y no una piscina de plastico pero si se merece un aplauso por la la creatividad y un dedito por lo hijo de su madre que es aqui otro ejemplo de que comprar cosas online no es bueno aqui tenemos unas rositas online rojitas con purpura y cuando te llegan a la casa te llegan un poquito diferente te llegan un poquito mas muertas te llegan un poquito mas tristes de hecho se alcanza a leer la nota dice ahi dice que dice ahi love you probablemente dice esta flor vale mierdita aqui tenemos una mascara infantil al parecer es una mascara como para para niños o algo asi que no se la puede poner y es como que ah puedo ser winnie de pool pero al parecer esta chica esta chica se la puso y bueno el resultado es bastante diferente a lo que podria desearse osea imaginen si tu madre se compra esa mascara para hacerte un cumpleaños cuando tenias 10 años o algo asi y tu madre entra en medio de la noche con esa mascara puesta y te dice te amo hijo no al carajo yo me hago de todo ahí en la cama miren eso son mala onda con esto aqui esta la expectativa y la realidad es es Ronaldo osea lo hicieron al revés simpática la persona que hizo esto simpática otra cosa que cuando uno compra estos heladitos que tienen forma de algo supuestamente este es un heladito de forma de Dora la exploradora que obviamente en comillas deberia tener la cara de Dora pero cuando abres el paquete te encuentras con algo asi que te da pesadillas y cosas asi pero si nunca esas cosas salen bien porque se derriten y todo eso pero claro uno esperaria algo un poco mas parecido a lo original pero no tenemos un demonio en vez de Dora la exploradora ok este ni siquiera lo intento esta persona que hizo este helado ni siquiera lo intento porque aqui tenemos el helado de bobo esponja que primero que todo tiene dos ojos y la realidad es un bobo esponja como se llaman esas cosas como uniojo o algo asi no se como se llaman sentuojo osea mínimo osea ponle los dos ojos y que salga horrible pero por lo menos tiene dos ojos no? aqui ni siquiera lo intentaron sinceramente ni siquiera lo intentaron es un ciclope ciclope es la palabra cuando tienes un solo ojo te llamas ciclope ok creo que como hombre me puedo sentir bastante identificado con el siguiente de hecho si eres un hombre un hombre ya que puede tener pelos aqui en la cara por cara me refiero en todos lados porque los hombres no crecen pelos esta por aca todos de repente nos miramos al espejo y nos decimos oh por dios como me vere con una barba épica de macho asi épico gigante hasta aca asi yo tambien me lo pregunto de repente y uno cuando se quiere dejar la barba uno tiene en mente a este tipo osea una barba épica gigante asi como listo para ir a la guerra y uno se imagina que uno despues de estar sin afeitarse 4 o 5 meses vas a tener una barba mas o menos asi esa es la expectativa pero la realidad es bastante triste y terminamos con una barba mas o menos asi la cantidad de personas que deben estar en este momento asi como que si me pasa me pasa eso es 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 horrible de hecho a mi me pasa todos los de vez en cuando me digo me voy a dejar la barba épica y no no ahi esta la realidad el siguiente es un poco mas positivo de hecho todos conocen a Mr. Bean ustedes conocen a Mr. Bean de hecho si no lo conocen les voy a dejar una foto por aca como podemos ver es una persona bastante graciosa pero no tiene la cara mas agraciada del mundo osea uno podria pensar mirando su cara que si esta persona llega a tener hijos en algun momento sus hijos van a ser bastante similares a el si yo te digo que Mr. Bean tiene una hija uno se imaginaria algo asi una hija bastante ya saben parecida a Mr. Bean no conocida por ser muy agraciada pero la realidad es totalmente diferente y de hecho esta es la hija de Mr. Bean lo cual yo creo que nadie en el mundo hubiese esperado eso porque es bastante guapa la chica osea es bastante no es lo que uno esperaria sinceramente pero esta es como una expectativa realidad pero diferente como que uno esperaba algo malo y salio algo bueno en vez de algo malo y que salio algo igual ya me entiende todos alguna vez hemos estado ahi a punto de comprar una pizza en la tienda ahi y uno siempre cuando esta en la tienda te ofrecen toda la variedad de pizzas con fotos y uno ve por ejemplo una foto asi y dice oh por dios yo quiero esa pizza esa pizza va a estar en mi estomago mmm mmm y uno se emociona compra la pizza dice yo quiero esa pizza le dices al vendedor que quieres esa pizza y el vendedor te dice si señor le dare esa pizza y tu estas ahi como que ya babeando entero y cuando te llega la pizza en la mano uno espera algo similar a lo de la foto no pero no la realidad es completamente diferente y te llega esta cosa que ni siquiera es una pizza es como una especie de masita asquerosa que se pudrio le pusieron un par de no se que carajo es eso ok no se que carajo es esto pero definitivamente no es esto asi que expectativa ok recien hicimos lo de los hombres que quieren tener una barba épica y no les resulta y terminamos con una barba toda patética y triste y de repente todas las mujeres han querido cambiarse el pelo de repente estas aburrida de tu pelo y dices ah me voy a hacer un cambio aparentemente asi las mujeres piensan para mi se hacen el pelo asi oh estoy pensando no pero en serio todas las mujeres de repente se quieren cambiar el pelo y miran a por ejemplo estas chicas y quieren cortarse el pelo bastante corto dicen ah esta chica tiene el pelo bastante bonito ah esta chica se ve bastante bien esta chica se ve bastante genial yo tambien me voy a ver cool la expectativa es bastante bonita emma watson se ve bien probablemente yo tambien me voy a ver bien y como la realidad es mucho mas cruel terminan viendose algo asi con un corte bastante idiota es el mismo corte pero no no es la no es el mismo resultado expectativa wuuu realidad ok este es un poquito bastante triste este porque todos vieron Zootopia creo que me imagino y aqui tenemos la relacion bonita entre un zorro y un conejo esa es como lo que ah que bonito un zorro y un conejo siendo amigos y no la realidad es mucho mas triste asi que bueno es la naturaleza si funciona la naturaleza no deberiamos estar tristes pero si maldito Zootopia por levantarme las expectativas ok a todos nos ha pasado de repente de hecho me duele esto porque una vez me paso a mi a todos nos ha pasado de repente que vamos en la calle y de repente encontramos un billete un billetito ahi de un dolar 20 dolares o lo que sea que en tu pais se use de pesos y nos ponemos muy felices obviamente encontrar dinero en la calle no es malo a nadie y uno lo recoge con la felicidad de que va a ser un billete obviamente porque parece un billete osea esta es la expectativa lo bonito encontrar el billete ahi listo para ser tomado con tu mano y ser gastado en lo que se te antoje y de repente lo abres y PAH realidad osea siempre de hecho a mi me paso una vez que una vez encontre un billete lo levante y lo abri y era una publicidad osea no entiendo como alguien puede hacer publicidad en un billete luego de haber decepcionado a una persona vamos a poner mi ejemplo si yo hago una publicidad a mi canal y le pongo visita juega germán yo lo dejo en la calle pongo un billete ahi bastante caro tu lo recoges ves que no es un billete te decepcionas probablemente vas a odiar lo que sea que este dentro de ese billete dudo que una persona va a decir ah no gane un billete pero ahora puedo visitar a juega germán probablemente van a entrar muchas personas a putearme y a darle dislikes a mis videos así que probablemente no es una buena estrategia para difundir lo que sea que tengas que difundir claro y esta persona puso decepcionado jesús no te decepciona ah ok ya entendi esta persona estaba promocionando a jesús al parecer porque no se porque pero si no hagan eso nunca nunca pongan billetes falsos de hecho una vez yo lo hice así una vez me acuerdo cuando era pequeño dejé una billetera en la calle y puse un montón de papeles dentro de billetes falsos pero no eran billetes falsos así como que parecían de verdad era un papel que decía mil pesos o algo así y la persona lo abrió y yo estaba como escondido así esperando que lo viera así jaja te trolleja soy un troll jaja y la persona abrió la billetera miró los papeles y se enojó un poquito porque dijo pensó que había encontrado un montón de billetes y yo mientras estaba trolleandolo de afuera estaba jaja ibiota y todo bien fuerte jaja billetera nueva y se fue yo estaba como que jaja mi billetera demonios si claro ese fue mi primer y único intento de trollear a la gente y salí perdiendo así que claro nunca más lo hice ok estas cosas son el diablo señor que sube son el diablo estas cosas de personas que publican estos pasteles increíbles con formas increíbles osea a mi me encantaría comerme un pastel así pero soy consciente de que si yo hago ese pastel con mis propias manos aunque leas las indicaciones una por una y la siga al pie de la letra probablemente no va a quedar igual pero esta persona de todas formas dijo a mi me va a quedar este pastel igualito pero es que igualito como sale en la foto y lo intento con la expectativa de tener un pastel así y resulta que la realidad fue totalmente diferente e hizo esta cosa de hecho todavía se ve rica pero no no es este pastel osea no es malo pero no es este pastel creo que nunca nadie en la vida alguien ha cocinado algo basándose en un video de youtube o en una foto de youtube y le ha quedado exactamente igual creo que ese tipo de cosas no son para gente normal al menos no son para mi de hecho probablemente si yo intentara hacer este pastel ni siquiera me quedaría así de hecho si intento hacer este pastel probablemente yo quemaría la cocina osea esa seria como mi expectativa realidad expectativa pastel bonito en realidad germán quemando la cocina y quemando la casa y probablemente quemando todo el vicindario acá tenemos otro ejemplo de eso de estar cocinando cositas que uno ve en internet aquí esta el ejemplo expectativa de cocinar unas papitas fritas con forma de caritas pero la realidad es completamente diferente de hecho aquí como que la persona cocinó momias o algo así como que se le paso un poquito el aceite y empezó a cocinar momias bastante terroríficas felicidad, tristeza, alegría matenme por favor hay una gran diferencia ahí pero bueno espero que les haya gustado este video de la expectativa y la realidad en el mundo si les gusto por favor denle un me gusta este video ya saben que me ayuda muchísimo si alguno te identifico a mi el que mas me identifico sinceramente es cuando uno esta durmiendo todos nos quedamos de repente dormidos en el metro y uno cree que se ve bien sensual y así como bien cool así como que estoy durmiendo y nos falta el que te saca una foto te la muestra y dices nunca mas voy a dormir en mi vida es como cuando lloras todas las personas creen que se ven bonitas llorando y uno cree que se ve así como que oh por dios pero en realidad uno termina llorando así como que osea no no es bonito así que no lloren pensando que se van a ver bonitos pero bueno espero que les haya gustado el video no olviden darle me gusta ya saben que me ayuda muchísimo y compártelo con todos tus amigos en facebook, twitter, instagram, snapchat, fotolog y en, en, mandale un una carta a tu abuelita también no olvides seguirme en instagram estoy como germangarmendia siempre quiero decir germanchelo por la costumbre pero es germangarmendia ahí dale a seguir y dale me gusta a mis fotos y dime hola como estas tampoco olvides buscar ancud en spotify ya sabes que me ayuda muchísimo agrega las canciones ahí a tu lista de reproducciones y comparte el link por todos lados también así que nada te mando un abrazo psicológico te quiero mucho cuídate adiós si quieres ver otro video haz click por aquí si tienes ganas de escuchar mi banda ancud haz click por aquí y descarga para tu celular mi juego germán quest en este link y por supuesto no olvides suscribirte para que no te pierdas ningún video por aquí y bueno gracias por ver mis videos te mando un abrazo psicológico gigante adiós adiós